Ahora vamos a ver cómo regular una cocina que deja el hollín, la deja negra su olla. Tiene que estar uno ahí sufriendo. Entonces como pueden ver, cuando arde su cocina así, amarillo como leña, se va a dejar negra. Pero ¿cómo vamos a hacer para regular esto? Sencillo, un desarmador plan que todo el mundo tiene en casa. Ahora, agarramos en esta partecita de acá, lo vamos a dejar en juego prendido para que no diga que se la estamos haciendo. Y todas las cocinas hechizas tienen un orificio acá, se llama un respiradero, un toma aire. Entonces estas cocinas hechizas trabajan con aire y gas a la vez. ¿Qué pasa cuando yo lo tapo esto? Te pongo ahí mi mano, voy a dejar de más amarillo como leña y eso lo va a dejar negro a la olla. Pero lo que pasa ahorita es que está mal regular. Vamos a regular con este desarmador, la partecita de acá. Vamos a meter aquí un poquito, un poquito para abrir esta boquita. Vamos a meter aquí, y ahí viendo cómo va a ir. Así, así. El otro lado igual tiene un orificio, una ranurita. Como pueden ver, ya está al pelo. Y ahí quedó bien regulado. Y otra cosa que podemos hacer es, si persiste la llama, lo podemos hacer es sacar con una llave número 11. Este conductito siempre está. Esto no hace que circule el gas. Y ahora, lo podemos hacer. Lo que lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer. El mismo quemador. Ahí estemos. ¿Qué hacemos, eh? la ponemos en su cuerquita como pueden ver está un buen funcionamiento siempre tiene que estar azul la llama y ya no va a tapar la olla y no se preocupen por este orificio porque por acá no escapa gas es para que respire aire y si suena algo es normal vamos a ensayar está prendido y no prende nada